Ya, no tiene por qué alterar. La paciencia es virtud de esta... También ya reaccionamos a... Tenemos algunos videos ahí de Teo, del costeño que ustedes nos han recomendado mucho. Hay muchos, 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 muchos videos para que ustedes los vean. Tenemos pendiente por hacer la parte 10 de RPM. A ver si los traemos mañana de la parte final. Sí, yo creo que ya es justo y necesario. Estamos como descarados con el tema. A ver, amigos, estén ahí RPM, 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 RPM. Ahí en los comentarios les vas a ver que realmente quieren la parte 10. A mí les gusta que lo regañen. Quieren la parte 10 así con ganas. Con pasión. Y así es la parte 10, amigos. Pero ya saben, vamos a reaccionar ya a ChifreTV. Algo que se llama... El bautizo. El bautizo. Como estamos en Semana Santa, todo se vale. Así que, go. No fuimos. Bienvenidos todos a la parroquia para celebrar el bautismo de este pequeño hijo de Dios. Con gozo habéis vivido en vuestras familias del nacimiento de un hijo. Y con gozo venís a la iglesia para bautizarlo. ¿Qué nombre habéis elegido para este pequeño? Aquiles. Pedís el bautismo de la iglesia de Dios para el pequeño. ¿Qué? ¿Cómo es que le quieren poner al niño? Aquiles, padre. Aquiles. ¿Qué les dice el pobre niño? ¿Acaso es griego? ¿Acaso es fuerte? ¿Acaso tiene falla de talón? Además, ¿qué? Aquiles vengo, Aquiles bailo, Aquiles vuelve. Aquiles bailo. Aquí les traigo. ¿Qué tal el padre, ah? ¿Washington? Pedís el bautismo de la iglesia de Dios para el pequeño Washington. ¿Es en serio? ¿Y luego por qué existe el bullying? ¿Acaso tienen algún familiar gringo? ¿Acaso tienen algún conocido gringo? No, ¿verdad? Entonces, otro nombre. Jefferson, entonces. Y dale con el mismo Jefferson. Primero, los dos son nombres en inglés. Segundo, los dos son nombres de presidentes de un país ajeno, ¿me oyen? Ajeno. Y tercero, no son nombres, son apellidos. ¿Stalin? Ahora nos pasamos al otro lado. Ya no somos capitalistas, sino comunistas. ¿Qué? Ay, pobrecito el niño. Stalin, a ese régimen se le atribuyen como 60 millones de muertos. Por eso ponga lejito. ¿Y eso te iba a decir? ¿José María? José María. Ahora quiere darle un problema de identidad al guagua. José María, oiga así. José María. Es igual que yo. Pero eso mejor le ponemos del de en medio. ¿Jesús? A ver, ¿quién más quiere Jesús? A mí me gusta. ¿A quién más le gusta? El señor de acá arriba está levantando las dos manos. Sí, sí, sí. Le vamos a poner Jesús. Perfecto. A ver. Pasando la emoción inicial. ¿Qué méritos has hecho para que se llame Jesús? Que convierte el agua en vino entonces. A ver si le calza el nombre. Oiga, sí. Qué lindo. Que convierté el agua en vino. Yo quiero, yo quiero. Inútil. No, no puede ser Jesús. José, póngale José. ¿Y si se quiere poner un negocio con su nombre? Ya hay demasiados pepes. Peques parrilladas, pepes farmacias. Qué estrés de padre. A ver, los del público. No se queden callados. Se aceptan sugerencias. Segundo. Segundo. Habrá pues un primero, un tercero, un cuarto. Es que levante la mano un quinto. ¿Quinto? ¿Te llamas quinto? Ajá. Sí, con K. No puede ser. El quinto. ¿Quinto? Con K. ¿Quién le pone quinto a un hijo? Como están en todas las sillas. ¿Viste a las sillas de Noderto? Sí. ¿En las iglesias? Bastante. Que se vaya, en serio. Bueno, a ver. ¿Quién más? ¡Francisco! Y si quiere ser futbolista, solo necesita dos sílabas. P-L-E-M-E-C-I-C-K-K. En este caso sería Francisco. Le decimos Pancho, entonces. Lo mismo que con los pepes. Hay demasiado. ¡Dante! Ah, ahora nos pusimos culo. Ahí en la comedia. Vamos a ponerle Pancho y ahora le quieren poner Dante. ¿En serio alguno de ustedes se leyó la divina comedia? No, ¿verdad? Gilberto. De Gilberto solo me queda el Gil, no el Berto. Gil. Roberto Mamero. ¡Ya! Póngale como le dé la gana, pero póngale ya. 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 No tiene por qué alterarse. La paciencia es virtud de sabios. Si me lo encargan a mí, yo encantado. ¿Qué tal el padre, ah? Necesitamos un nombre fuerte y noble a la vez. Un nombre sabio, pero un nombre maduro. E inocente para una criaturita. Jorge. Jorge. Prosigamos. ¿Qué nombre habéis elegido para este hijo de Dios? Jorge. Nombre completo, por favor. Jorge Nitales. Fuera de mi. Jorge Nitales. No. Se lo tiraron al bebé. Está buenísimo. El padre todo rabón. Ahorita estás tres horas hablando de más nombres. Oiga, ¿pero qué tal uno bautizar a un hijo y que el padre se desenrabone porque todos los nombres que le va a poner, ah? La locura. ¿Cómo fue la noticia que me dijiste ayer? Que una cantante le ha puesto las hijas cómplas. Ah, sí, su majestad y su alteza. O sea, así de verdad se puso, le puso los nombres. Y su alteza. ¿Qué tal esa vulgaridad? Son unas niñas mellizas. Una cantante en realidad yo no la conozco, pero son, búsquenlo, de verdad se los juro. Busquen simplemente mellizas que se llaman su majestad y su alteza y les va a aparecer. No es broma, no es chiste. En serio, así se llaman. Y los dos otros nombres que tienen acompañamiento son peor. O sea, ese padre estaría. Que se cuelga con bullizus. Pero mira que hay algo que caí en cuenta y tiene razón. José María y María José son nombres que se utilizan tanto para niño como para niña. Sí, horribles. A mí no me gustan. No, ¿cuál horribles? A mí me gustan. José María, María José. Decía cuál es como el cura. El nombre de niño, el nombre de niña, punto. No, pero está ché. A mí me gusta. Ustedes, like si les gusta o no les gusta el José María y María José. A mí me encantan los dos nombres. Amigos, ya saben, al nombre de aquí en nuestras redes sociales por este ladito, tenemos Twitter, Facebook, TikTok y no olviden el Instagram importante porque tenemos cosas importantes que hacer. Hay foticos, hay cosas que vienen chidas por ahí. El segundo canal, mi gente de People2, mañana viene un video a este canal. Ya saben, recuerden, mi gente de People2, mañana viene un video a este canal en un video chévere que vamos a hacer. Requerimos de su apoyo para que me la ver si les gusta y que va a aparecer aquí arriba. ¿Sabes qué? Vamos a darles un adelanto. Necesito que ustedes ahí en los comentarios nos digan qué quieren saber de nosotros. Ahí les dejo el dato. Entonces, simplemente pongan qué les gustaría saber de nosotros. Preguntas, varias. Preguntas, pregunten, pregunten lo que sea que ustedes preguntan y otros miran. Y aquí abajo van a aparecer para que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse también, apóyenos a este canal que nos encanta eso. Escríbanos todo lo que quieran. Likes y estamos hablando, amigos. Muchísimas gracias, chicos, por todo. Chao.